Hola amigos, yo soy Zani y este es Choque Cultural. Amigos, por fin este es nuestro primer día en Bolivia. Bueno, en realidad ayer llegamos en la noche, pero pues no cuento porque ya era muy tarde, solamente nos dio tiempo de poder cenar. Hoy vamos a hacer nuestro City Tour aquí en Bolivia. Vamos a ir primero al Mercado de las Brujas. Hemos estado averiguando qué podemos hacer por aquí. Y hay muchas cosas, hay unas plazas, hay un museo. Entonces vamos a... Se duerme el aire, no es tanta como en Puno. Acá sí puedo respirar mucho mejor. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos muy cerca porque ya llegamos. Y aquí inicia Mercado de las Brujas. No sé por qué se llama así, pero vamos a ver, ¿no? Venden así muchas cosas extrañas. Y lo que me llama mucho la atención son estas cosas. Son animales secos. Sí, ¿no? ¿Pero de verdad? O wow, no sé. Ah, la da miedo. Sí, miren las cosas extrañas. Vamos a ir más adentro. Miren amigos, la callecita está muy bonito. Muy bonito, dudo. Miren. Pasa, amigo, a mirar. Sin compromiso. ¿A dónde hay para mirar? ¿Qué tal? Bueno, fíjate. ¿Qué pasamos ahí? ¿Qué tal vez nos tengo? No, miren, venden artesanía. Tía, señorita. ¿Estas qué cosas son? ¿Son ofrendas? Ofrendas de la Pachamá. Ah. ¿Son de llamas, no? Sí, son de llamas, sí. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, puedes tocarlo. ¡Wow! Y va a ser muerta. ¡Ay, me asusto! ¿Cómo te va a muertes ya esta mujer? Es que me asusto. Pasa, mirá, por día. Oh, wow. Wow. De verdad. Yo pensé que eran peluches. No, son. Miren, amigos, estos son los cuyes, creo. ¿Esos son los cuyes? No, esos son chanchitos. Eso mayormente es para hacer pasarnisa igual. Y mayormente los chanchitos lo llevan para las movilidades, para hacer pasarnisa al carro, porque siempre el chanchito su mira adelante, para que el carro siempre se mira adelante, no pasa en ningún accidente. Llevan los chanchitos también, hay llamitas, ovejitas también. ¿En vehículos los pone? No, no lo ponen en vehículos, sino al momento de lo acompañan con esta ofrenda, ahí. Lo acompañan para pedir, digamos, para que nos cuide cuando viajan y demás. Yo tenía muchas dudas sobre las ofrendas que veía, y la chica nos explicó que es para ofrecer a la Pachamama. Y, wow, es muy interesante. Y los cuyes, o chanchitos, o cerditos. Son como fetos disecados, ¿no? Uh-huh. Son como fetos disecados, ¿no? Amigos, este mercado de brujas es un patrimonio cultural para Bolivia. Y este mes de agosto, somos muy afortunados, creo, porque este mes de agosto es muy importante para los bolivianos, porque hacen ofrendas para Pachamama en día viernes, y justo hoy es viernes. Y aquí pueden encontrar muchos así fetos de llamas y de los chanchitos, y también algunas medicinas milenarias. Te debo decir que este lugar me ha encantado. Vean, la decoración del lugar, no solo la parte de arriba, sino en la parte de abajo del piso. Y las artesanías, todo está muy bonito, en serio. Ahora, ¿dónde iremos, amor? El mercado de brujas nos ha encantado. Sí. Bueno, vamos a ir directamente para allá, porque hay bulla, hay música, así que vamos para allá. Hay algo. Ahí están bailando, amigos. Vamos ahí. Amigos, vamos a probar nuestra primera comida callejera. Sí, amigos, lo que pasa es que desayunamos muy temprano, y nos está abriendo el apetito, porque en cada lugarcito venden cosas diferentes, nuevas para nosotros dos. Y bueno, vamos a probar esto, a ver qué tal. ¿De qué, señorita? De cerdo. Ah, de cerdo. Esos, este, siempre veía el tomenjeri, y no sabía qué era. Yo pensaba que eran intestinos. Pero sí, además es otra cosa. Ya, vamos a probar qué tal está. Y hoy hay una feria, por eso hay muchos puestos así, de medicina, de inventos. De motores, de automóvil, y todo, ¿no? Está muy bonito este día. Mixtos, ensalada, lechuga, tomate. Ya está preparando nuestro... Y ensalada, solamente lechuga y tomate. Mixto, ¿no? Ajá, mixto. Mixto, agárame. Vamos a probar mixto. Con escabeto, ¿no? Sí. Wow, curioso. ¿Aderezos completos? Sí, por favor. Sí. ¿Yahua? Sí, sí, bastante. Estaba rico ayer. Sí. Sí, a mí no le estaba rico, así que... Miren con todos sus aderezos o cremas. Sí, ayer era rojo, pero... ¿Qué diferencia? ¿De qué está hecho? Locoto. Arrocoto. Ay, es de locoto esta. Es picante. Ah, pica. A ver, vamos a ver. Ayer el que comimos era rojo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Es que esta está con tomate. Ah. Es puro locoto. Ay, debe de picar entonces. Ruth emocionada dijo que sí, quería todo picante. Debe de hacer. ¿Qué tal? Mmm. Está rico. Sí está rico. Pica. ¿Pero tú comas picante o no? Bien. ¿Cuánto están y le hemos pagado todavía? ¿Cuánto es? Diez. Diez, págale amor. Pica, amigos. Primera vez que me ha dado algo me ha picado. Amigos, esto nos ha picado súper a... Esta era rojo codos y picada. Pero ahí tenemos la salvavida. Hay una bebida de durazno. Y yo había visto en videos en YouTube que es muy popular de acá. Vamos a pedir uno para tomar. Señor, ¿cómo se llama su bebida? Durazno. ¿Durazno nomás? Ay, bebida de durazno. Bebida de durazno. ¿Qué tal está? Refrescante luego de haber comido ese picante. Está muy rico. Ahí está dos bolivianos. Será como... 70 centavos, creo. De soles. Está muy rico, pero... Ayer habíamos comido pollos cochabamba yacua. Y era de tomate. No sabíamos. No picaba. Estaba muy rico. Y hoy día la señora del choripán nos dice, ¿Quieren yacua? Sí, échale nomás. Y era de rocoto. Nos ha picado súper duro. Está rico, ¿no? Sí, está muy rico. ¿Y cómo se... Al final métetelo todo? ¿Todo? ¿Será, pues? Mi boquita es chiquita. Voy a ver a la señora. Hay que aprender de los expertos, de los locales. Vamos a ver cómo lo come. Y así voy a seguir los pasos. Tengo todavía acá. A la miércoles. No, no, no. La niña lo sacó. La niña lo sacó. Yo creo que lo saca con... Así nomás. A ver. Así. ¡Vuala! Amigos, después de visitar un hermoso mercado de brujas y también después de haber comido rico y tomar esa agua de durazno, ahora estamos yendo a una plaza. Amigos, ya llegamos a Plaza Murillo. Este lado está. Y al otro lado está Catedral de La Paz, ¿no? Sí. A ver, vamos a entrar. Ahora vamos a entrar a la plaza. Plaza Murillo. Miren este. Qué curioso. Hay un escudo de Bolivia. No sé si se nota. Otro lado está el Congreso. Y así está. Está bonita la plaza. Me gusta. Nos hemos venido a un restaurante para almorzar y la verdad es que no sabíamos qué pedir. Buscamos en Google y todo, pero... Salen más restaurantes gourmet. De gourmet, sí. Queremos comer tipo menú, pues, ¿no? Pero entramos acá porque tenemos hambre también y buscar, no sé. Entonces, yo he pedido un timpu de cordero y Ruth ha pedido, ¿qué cosa? Yo pedí un fricassé. Fritanga. Ah, fritanga, ¿no? Fritanga. He notado también que toman mucho agua de durazno, ¿no? Sí. Tiene un nombre diferente. ¿Le llamo algo en otro idioma? Sí, sí. Otro idioma. En español, pero en otra palabra. Ya preguntamos, amigos. El mojochinchi. 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 Es de durazno, de este tratado, ¿no? Dos. ¿Qué será? ¿Qué es? Aceites. No, aceites, no. Unas cremitas. Miren, amigos, esto no sé qué será, pero parece una tipo salsita o así, o aceite de oliva, el otro. Mojochinchi ya. Prueba a ver mojochinchi. Sí, ya lo probamos. Creo que lo que probamos hace rato era el mojochinchi. No sé, eso es lo que pienso. Vamos a ver si hay alguna diferencia. A ver. Sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Ya llegaron los platos, amigos. Este es timpu. Este es fritanga. Y con arroz. Normalmente dice que va con choclo, papa, sí. Y aquí está la comida. Y ya está comiendo. Carnecita. Está rico. Claro. Come. Amigos, ya llegamos a MUSEF. Es un museo de folclórico y folclore y etnografía. Hoy vamos a ingresar. El boleto era 20 bolivianos. Vamos a entrar al museo. Estas máscaras, amigos, se utilizan en diferentes danzas. Porque ahí da la información, ¿no? Y con eso es que expresan. Pero sí, me parece muy interesante, muy curioso. Amigos, hemos salido del museo. También hemos comido. Estaba todo rico. Y ahora estamos aquí. En la estación del teleférico. Estamos en la del color azul. La verdad que ya me han explicado un poquito. Pero pues no entiendo muy bien. Así que vamos a ir a preguntar ahí. Queremos ir a Mirador Kijikiji. Así se llama, ¿no? Kijikiji. Y tenemos que preguntar. Preguntamos en la calle. Dijeron que está en línea amarilla. Este es azul. Pero vamos a preguntar a ellos cómo funciona. Listo, amigos. Vamos a subir. Hola. Preguntamos, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Muestro. Hasta luego, ¿qué me diría? Gracias. Gracias. Ay, qué emoción. En estos subimos en otro. Mira, ahí se subimos así. En los dos solitos, pues. Que no paran, creo, ¿no? Ay, hay que subir veloz, ¿no? Ay, se mueve mucho. Vamos, vamos, vamos. Antes de que regrese. Vamos, vamos. Sí, queremos estar solos los dos. Ya, ya nadie sube ya. Genial. Mira cómo va veloz. Wow. Sube rápido, ¿no? Ya me quiero poner de este lado. O hay que contrapesar el peso. No creo, ¿no? Mira, ahí está cerrando la puerta. Vamos. Al lado. Está lento todavía, está lento. A mí parece... Ay, oh, my God. Parecía este. Monta Calusa, parece, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece Monta Calusa. Wow, qué chévere. Pero también, también a la vez. Sí. Wow. Wow. Oh, my God. Ya estamos en Telefélico, amigos. Queríamos estar en esto desde que venimos, pues, ¿no? A Bolivia. Y ya estamos acá. Sí. No tenemos ni idea de dónde estamos yendo, pero la cosa era subirse. Sí. Wow, qué chévere. Wow. Creo que la gente de aquí ya estará acostumbrado. Pero a mí me da un poco de... Están nervios, ¿no? Porque estamos en... Ay, Dios mío. Y el precio de esto, amigos, es súper económico. Cinco bolivianos por persona. Y wow, me parece súper cómodo esto. Y amigos, ahora vamos a subir en blanco. Estamos en la línea blanca. Tenemos que ir al mirador de Kilikili. Kilikili. Nos han dicho que fuéramos por acá. La verdad, no estamos seguros. Oh, my God. Pero este sí es súper alto. Sí, este es súper alto. Mira, este estamos... Ah, le doy una fotazo acá. Amigos, ya bajamos de teleférico. Ahora tenemos que tomar un carro para ir al mirador. Y para volver a casa también, Ruth quiere volver en teleférico, ¿sí, amor? Claro. Hay que aprovechar. Sí, sí. Sí, qué bonita experiencia. Pero me gustó mucho. Ahí está, amigos, mirador. Aquí hay algunos juegos para los niños. La ciudad de La Paz. Amigos, en este viaje ya hemos subido a dos miradores. Uno en Puno y acá en Bolivia. La verdad es que hemos disfrutado ambos. Y aquí en Bolivia hemos venido con el teleférico y pues es una experiencia totalmente nueva para nosotros dos, ¿no, amor? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bonita. Es muy bonita. Sí, me ha gustado mucho. Ahora también para volver al hotel iremos en esto. Sí, 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 definitivamente hemos disfrutado demasiado el paseo. Porque en principio, pues, como dije, es un medio de transporte, pero pues es como para nosotros, fue como un momento de diversión. Bueno, amigos, esto sería todo para el video de hoy. Ya disfruten de la vista.